¡Ah, la bestia! Pusieron anuncio de que te puede dar un calambre cerebral. ¡Buenas noches, Sebi! Bueno, pasamos ya del terror, del terror, terror, al terror estresante. Bueno, vamos a jugar ahora con Lolita Yala, no sé si se acuerden de ella. Un personaje que compramos aquí para poder jugar con él. Y hace mucho que nos acabamos a pasear. Seguramente tamales. ¿Qué? ¿Alguien dijo tamales? Vale, voy a ponerme Lolita Yala. Ya está. Vale, voy a estar jugando ahorita sin ningún reto aparente, Copit. Solamente partida regular. Porque como estoy jugando en el Play y no tengo la... Voy a... A ver, voy a cambiar los gráficos para que no haya problemitas después de cualquier cosa. Los voy a poner en altos. Y vamos a estar jugando partidas regulares. No voy a poner... Ahora sí no tenemos mayor reto que hacer que Lolita Yala no se muera. Lo que a mí me parece muy justo. Explica los calambres que tenías. Dije si se fue lo mucho. No hablen de comida. Ay, yo también tengo hambre. Pero pues es que después de jugar esa clase de partidas, ¿cómo no te va a dar hambre? Mucho estrés y ansiedad. Vendame seis. A mí deme ocho. A mí me gustan mucho de esas. Vale. Ah, por cierto, Copit. Si quieren jugar ahorita, pueden decirme y los agrego. Aquí los tengo que volver a agregar porque estoy jugando en PC. Y no los tengo. Pero nada más denme su nickname y los busco en Freguisa. Aquí sí puedo buscar en Chinguisa. Final Fantasy me encanta. Debo decirles que me gustó esa partida. Bueno, me gustaron las partidas. ¿Qué les parece si seguimos trayendo jueguitos así? Voy a hacer otra votación el día viernes para elegir el juego del día sábado. ¿Les parece bien? Y voy a agregar a Alice Madness Returns por si lo quieren ver. Ah, se me cayó un cabello. Retro sobrevivir en Ekatepec. Ese sí es un buen reto, Jair. Lolita ya la va a tener que sobrevivir a una visita de Ekatepec. ¿Cómo es que eres tenés el privilegio de poner los juegos en gráficos altos? Ay, Eddie, créeme, no es tan sencillo. Yo por eso compré el Play 5. Para no tener que estarme preocupando por los gráficos. De si me corre o no me corre mi consola. Pero ahorita creo que sí estamos necesitando otra computadora. Esta la compramos para que pudiéramos editar al mismo tiempo. Y nos ha estado funcionando porque gracias a gaming está teniendo cortillo. Solo que, pues, el problema es que tienes que estar actualizando tu computadora constantemente para que puedas correr los juegos en ultra y llega un punto en el que es hartante. A menos que tengas dinero. Si tienes dinero, claro que no va a ser hartante. Tú solo te compras otra computadora y ya. Ah, nos dará las noticias de DVD. Ok, sí, Jaime, vamos a intentar hacerlo como nota periodística. Voy a ver si puedo hacerlo. Déjenme ver si todavía tengo mis habilidades como comunicólogo dentro del periodismo opinativo. Voy a verlo. Sobrevivir en Tepito. Esa sí está más intensa, Jaime. Esa sí está más intensa. Sería meter a Lolita Yala en Funny to Freddy's a ver si sobrevive. Te amo, diría Patricio. Te amo. No, mate. Creo que es que se van dando. Ekatepec depende de la zona. Yo vivía en Santa María Chikonautla. Y sí está feito. Porque más arriba está... Ciudad... Ciudad Guautemoc o Ciudad... Algo así. Y ahí sí matan y todo el pedo. Ok, vamos a iniciar. Pues bueno, copitos. Estamos una vez más aquí en el mapa de las granjas. Y nos encontramos cerca de lo que parece ser un... ¿Cómo se le llaman esas cosas? Aero... Ah, no lo sé. Esa cosa de ahí. Estamos reparando un motor y no hay señales del asesino hasta este momento. Tenemos de compañeros a dos Neas. Y a una Yui. ¿Es Letterface o Hillbilly? Jugar el beta. Ya sé, Alex. Lo quería jugar hoy y el plan era traérselos hoy. El único problema fue que cerraron la beta esta semana. Cuando salga, créanme que se los voy a traer porque voy a comprar al personaje. Tengo puntos para comprarlo. No quiero ser en Catepec, pero voy a ser en Catepec. Y esto, eso se encuentra en buenas ofertas. Sí, Mid. Es que puedes encontrar cosas muy buenas. Lo único show es que debes de tener cuidado por dónde caminas. Les resumas que les dé sus reumas a Lolita. Que no les dé su reumas a Lolita. Ya la espero que no, porque si no, ahorita estamos contra un Letterface. Si le da un calambre en media persecución, no nos vamos a morir. Ah, y es un Letterface ancianita con la skin de viejita. Un Letterface Doña Florinda. Qué bien. Admiren a esa señora. Esa Nea sabe jugar. Bueno, no. Sabe cómo evadir la sierra. Pero no cómo sobrevivir al asesino como tal. No, pero vendo enchiladas de Yakult. Saquen. Saquen las enchiladas de Yakult. ¿Viene para acá? ¡Ay, no! ¡Chingada madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a morir! Sí llegó. ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo supo eso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! Significa muerte y destrucción. No me vio. Ok. Voy a reparar el motor que se quedó allá. Para que le saquemos ventaja al asesino. Porque ese motor ya está nada. Y faltarían dos motores. Tendríamos muchísima ventaja. El juego es un... Es un juego de terror asimétrico. Que tiene el objetivo de que en teoría tenemos que sobrevivir. A un asesino. Y el asesino tiene que matarnos. La única situación... Ah, ¿no tiene bambúsel? ¡Chingada madre! Me hubiera ido corriendo al otro lado. Sabía que iba a hacer eso. Y ya sé, Min. De repente hacen ruidos medio extraños. Pero es normal. ¡Ay, no! Ya me cargó la chingada. Me va a campear. ¿Por qué me tenía que venir al sótano? No lo sé, Isaac. Pero... Ya de aquí nos salimos. ¡Hola, Joseph! ¿Cómo estás? Bienvenide otra vez. Se chingaron a la Yolita Ayala. ¡Ah! Alguien ayuden a la... Ayúden a la anciana. Vendían... Or... Asmos... A 10 pesos. ¿Qué? ¿Y qué se supone que es eso? Org... Asmos. ¿Pero qué se supone que es? Ahora le def... Alienada defiende a... Kaini West. Pues... No me sorprende. En realidad la postura de Alienada... Me hace creer que ella defendería a cualquier persona. Que está en contra de la comunidad LGBT. Que sea abiertamente discriminador. Etcétera, etcétera. Eran gomitas con Chamoy y Miguelito. ¡Ah! Suena muy bien. ¡Oye! ¡Hola, Buff! ¿Cómo estás? Tan inocente el Isaac. O sea, sí sé que es un Org Asmo. Pero... O sea... No puedes vender... O... Bueno, sí puedes vender un Org Asmo. En 10 pesos, pero... Hello. Si lo vas a vender, véndelo al menos en 500. Al menos para que saques algo. ¿Quién es Kaini West? Es... Un actor, si no mal recuerdo. Y creo que tiene... Ah, no. Cantante, me parece. Que tuvo algún show con las Kardashian, según yo. Lo divertido era cuando llegaban y decían... Hola, quiero un Org. Asmo. Es que suena bien gracioso. No me lo van a negar. Estoy feliz, Isaac. Hoy me bautizaron. ¿Cómo que te bautizaron, yo sé? ¿Tuviste una ceremonia religiosa? Si es así, qué bien. Yo también tengo chisme. Saca el chisme, Val. Es un rapero mamador. Y yo pensaba que no podía caer más bajo esa morra. ¡Ay, Eddie! Esa morra está más en el piso que... Que las propias piedras. Esa vieja, todavía que está en el suelo, busca la manera de escarbar más profundo. Yo cumplimos tres meses de relación. ¿En serio? ¿Qué bien, Val? Eso es excelente. Les mando muchas felicidades. Les mando muchas felicidades. ¡A la bestia! Prestigio 41. Picha gente intensa. Y yo con mi prestigio 1. Y ni siquiera. Creo que ni siquiera tengo prestigios. Ah, no sé. Ah, pero pues mi pinche prestigio 1. Y esa es su pinche prestigio 43. Ella tiene un 10. Hay gente muy viciada en este juego, Copits. De Andy. Para saber sobre el video del mundo de Andy. Suena bien, Min. Lo voy a revisar. Es un rapero y exesposo de una de las Kardashian. Sí, yo sabía que tenía relación con esa morra. Que ahora antoja que se calle un ratico. En la mía vendían... Ay, guionista. Creo que en todas. Pero es ilegal. En mi secundaria vi una morra que vendía en los baños. Vendía mamadas Mary Jane. Mientras no voy a decir yo me opongo. Yo vi un Steve con prestigio 100. Sí, sí hay personas intensas, Alex. Algunas veces hasta dicen que... Muchos de ellas están... Bueno, usan hacks para llegar a esos grados. Porque cuando cambiaron lo de los prestigios. Antes solo podías llegar al 3. Y ahorita puedes llegar hasta el 100. No pasó ni una semana y ya había personas en prestigio 100. Y era como de qué. Cuando cumplan al año ya puedes mostrar tu verdadero ser. Exacto, Edi. Al mostrar el año es como de... Ahora te aguantas. Bueno, no. En realidad no tendría que ser así. Sean responsables emocionalmente, por favor. No sé. Pero por ser rapero me suena que le pegó a una mujer y decía cosas misóginas. Lo del misógin... La misoginia sí. Lo de golpear no estoy segura. En la mía vendían muffins. Oh, qué rico. Yo quiero. Ayer se me declaró un chico amix. ¡Uy! ¡Ah! Cuenta chisme, Joseph. Cuenta chisme. ¿Qué te dijo? ¡Oh, te amo! Yo también te amo, Gamer Santucho. ¿Cómo estás? Ey, lo que hizo fue decir mamadas antisemitas. Vaya. Qué sorpresa. Una persona privilegiada diciendo cosas ofensivas a grupos vulnerables. Y sí, copitos. Se supone que... Si no mal recuerdo, Kenny West es negro. Pero de todas maneras es una persona de la clase alta privilegiada. Heterosexual cisgénero. Sí, amig. Yo también sentí lo mismo. El guionista de bota y bombas de chocolate. ¡Oh! Y pues los panquisitos suenan bien. Las bombas de chocolate no estoy segura. Porque depende que tengan. Yo no le entro cualquier cosa. Pero los panquisitos sí. Detalles y precio. Exacto, Jair. Comentarios horribles de los judíos. Dicen que las discriminaciones o los blancos existen y bla, bla, bla. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Racismo a la inversa! Sí, yo también estoy como Jaime. Cuenta el chisme, Joseph. Quiero saber. ¿Qué está pasando? Sí, sí, para respaldarte. Para decir. Nadie toque a mi bebé. Porque si no va a haber palo. O sea, vamos a madrear. Eddie, la discriminación o los sí existe. Pero en menor medida. No exactamente, Val. Mira, la discriminación a los blancos existe. Pero no es porque sean blancos. Existen diferentes connotaciones que se van. ¡A la bestia! Otro que se desconecta por crisis existencial. Estos asesinos últimamente me salen medios pancracios. O sea, les dices media cosa y se desaparecen. La discriminación a los blancos, digamos que sistemáticamente existe con base en una respuesta generada a partir de la discriminación que ya existía a grupos vulnerables por parte de los blancos. Como tal, no es que se les agreda por serlo, sino que se les agrede por sus actos pasados y en muchas ocasiones se considera un tipo de discriminación basada en un prejuicio de discriminación como resultado de una experiencia previa. Obviamente, si a una persona negra que ha sufrido discriminación por parte de los blancos lo pones en una situación frente a un blanco, va a tomar una posición defensiva. Pero no porque no quiera a las personas blancas, sino porque tiene experiencias negativas hacia esas personas. Lo mismo ocurre con las mujeres feministas que no soportan a los hombres. Y no es que no soportan a los hombres como tal, sino que en muchas ocasiones han tenido experiencias muy culeras de abuso, de agresiones, de discriminación que han hecho que tomen posiciones agresivas hacia estas personas. El racismo a los blancos no existe. La discriminación a los blancos puede existir, pero no es porque sean blancos, sino por otras condiciones que ya son variables. Recuerden que existe una denominación que se le llama interseccionalidad y dependiendo de diferentes elementos de la identidad de esa persona pueden haber elementos que resulten en discriminación, pero en el sector blanco no creo que sea tanto así. Como en Estados Unidos hay un complejo de edificios que no permiten personas blancas. Sí, Val. Ese fue el resultado de que después de muchos años de discriminación y de que había zonas explícitamente para personas blancas que eran pueblos o comunidades donde no permitían personas negras o las discriminaban, existe una contraparte que es una respuesta a ese comportamiento agresivo en donde hay personas en las que dicen, pues si ellos no nos permiten entrar a sus comunas, nosotros no les permitimos entrar a las nuestras. Y recuerden que también hay situaciones culerísimas, como la situación que hubo con... Este vato... ¿Cómo se llama? El de la serie de Netflix, El Asesino. ¿Cómo se llamaba? Ah, Damer. Que eran personas blancas que se aprovechaban de la vulnerabilidad de las personas negras y se introducían dentro de contextos donde había pura comunidad afroamericana y se aprovechaban de que la policía no tenía jurisdicción ahí o no les tomaban la suficiente importancia para cometer crímenes. Entonces ya existen muchas respuestas. Yo no digo que sea lo correcto, pero por cuestiones de seguridad en muchas ocasiones estas personas se cierran y se vuelven herméticas. Y yo lo comprendo perfectamente. Es cuando en las novelas la mamá de la pareja de color le dice al novio que no puede estar con la blanquita porque no puede estar con ella por la raza. Pero es que no es que no puede estar por ella, por la raza, sino que existen estereotipos sociales que van a hacer que a su hijo le discriminen más que a la chica. Y la propia chica va a sufrir discriminación dentro de estos grupos por miedo a las agresiones o represalias que sufran a partir de la condición y prejuicios que existen hacia la raza. Es muy complejo. O sea, no podemos solamente decir ¡Ay, es que la discriminación a los blancos es racismo a la inversa! Porque también existen. No, es distinto. Estaba atendiendo a decir que un hombre de color te va a robar. Sí, son prejuicios. Sin embargo, son conductas que están muy preestablecidas por condiciones de experiencia. Y por lo general, recuerden que los seres humanos estamos muy apegados a la condición emocional. Y después de haber sufrido diferentes traumas o condiciones duras a partir de la vida, a veces se vuelve complejo simplemente perdonar y seguir adelante en una sociedad de manera pacífica. Es difícil. ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás? ¡Bienvenide! Yo conocí una familia de dos padres. ¿Qué? Perdonar. Yo conocí hoy una familia de dos madres con un hijo. ¿Quieren que les cuente? ¡Claro que sí, guionista! Cuéntanos el chisme. Me diría, ¿qué? Exacto, amigues. Muchas personas de la comunidad LGBTI tienen una postura hostil hacia las personas religiosas y no porque la persona religiosa en sí le haya hecho algo, sino por la cosmovisión que dirige los comportamientos de esa persona. Y los seres humanos, por lo general, no pensamos bajo una interseccionalidad, sino un completo. Y como parte de ese completo está condicionado por la misma condición que les agredía en el pasado, es muy común que tomen posturas hostiles. No es correcto, pero es comprensible. No puedes poner a un judío en frente de una persona nazi y decirle que le perdone por todas las condiciones del pasado, porque sabemos que, aunque pueden llegar a tener un diálogo y llegar a acordarlo, en un inicio va a existir demasiados prejuicios por las condiciones históricas. Y esas condiciones no las puedes borrar. Es imposible. El racismo está denominado como cualquier tipo de discriminación por condición de raza basado en distintos estereotipos condicionados por la sociedad. No dudo que existan sociedades o grupos donde a las personas blancas se les discrimine abiertamente, pero no sé si existe alguna clase de cosmovisión que discrimine a las personas blancas por ser blancas. Sin embargo, si existe discriminación por ser negro, simplemente por ser negro, la esclavitud y la condición de objetivizar a las personas negras es parte de la cosmovisión de muchas culturas blancas. Y la condición de también discriminar a las personas latinas o a las personas asiáticas es real. Mientras tanto, no existe como tal una cultura que tomara a las personas blancas y las objetivizara a tal punto de que olvidara o las enajenara de su sentido de persona y después la discriminara abiertamente por eso. Es diferente. Solo discriminación para tratar de defender algo que ha sido aceptado por siglos. Es que es complejo, Copitz, es muy complejo. La definición de racismo no es tan simple, tampoco la de discriminación, y sí puede existir discriminación a los blancos, pero hay que revisar bajo qué condiciones. Y obviamente no es correcto. También a las personas blancas en muchos contextos se les discrimina sin ningún tipo de razón, únicamente por prejuicios. Y también está muy presente en las relaciones interraciales, donde muchas familias negras de hecho discriminan a las personas blancas, pero en muchas ocasiones están sugeridas por situaciones de defensa. Obviamente no justificadas. Los seres humanos somos... La tierra es plana. Hay una diferencia entre condiciones sociales y humanas y otras que son preestablecidas por estudios que son realizados por una condición positivista. La tierra no puede ser plana porque físicamente no podría ser así. Nuestras reglas físicas que nos sujetan de manera vivencial no son condicionadas por una postura humana, sino por una condición preestablecida de manera natural a partir de las dinámicas del universo. El racismo, sin embargo, sí es social. A ver... ¿Joseph dónde está? ¡Ay! No puedo leer los comentarios, Copid. Son muchos. A ver... A ver... Bueno, es un chico reservado y Tim... Me dijo que yo le gustaba. Me dejó muy sorprendido. ¡Ay! ¡Qué bonito, Joseph! En serio, en serio, en serio. Muchas felicidades. ¡Qué lindo! Ahora, pues, todo depende de qué... De si vas a retribuir o no sus emociones y obviamente eso es una condición completamente tuya. Si lo vas a hacer... ¡Lánzate! Si no lo vas a hacer... Solo sea amable porque recuerda que las emociones de las otras personas también son importantes al igual que las tuyas. Son los que hace la discriminación y como también está la eterofobia, el rechazo al cristianismo. Sí... Es muy complejo, Val. No es correcto. Pero no lo hace racismo ni tampoco discriminación a los blancos. Lo hace... Un derivado de distintos patrones de comportamientos con base en un prejuicio. Y depende mucho de las vivencias de cada persona negra, de cada persona homosexual, de cada persona religiosa, de cada persona... Y... Asiática, etcétera, etcétera. ¿En serio, Val? ¿Nos puedes contar alguno de esos... Experiencias de eterofobia y cisfobia? No sé qué dicen. ¿En serio existen heteros en el 2022? Eh... No es dis... Bueno, eso no es eterofobia. Se le llama invisibilización. Y de hecho, no es correcto tampoco. La invisibilización solamente oculta partes de las condiciones humanas. Y tampoco está bien, porque recordemos que el ser humano es complejo y hay que entenderlo como una complejidad. Sin embargo, no es heterofobia. Se le llama invisibilización de una condición humana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, la bestia! Ok. O también catalogar a un artista homofóbico por no querer besar a un hombre siendo este heterosexual. Esa no es homofobia y son comportamientos que yo tampoco estoy muy de acuerdo. Y es simplemente querer obligar a una persona a ser quien no es. No es heterofobia. Simplemente es una negación de los principios básicos de que el ser humano es complejo Una vez más, invisibilización de la heterosexualidad Porque muchas personas creen que abiertamente las personas todas son bisexuales Entonces deben estar abiertas a cualquier experiencia y no es así También las personas heterosexuales tienen derecho a no consentir una relación homosexual Y no ser discriminadas por ello Estar casi una madre que obligó a su hijo a adoptar el comportamiento de una chica luna Oye, es oval, son comportamientos que de hecho existen desde hace mucho No sé si en algún momento leyeron la historia del asesino del vestido de novia O el fantasma de la novia o algo así Que era un chico que creció siendo obligado por su madre a crecer como una chica Porque la doña estaba enferma, tenía un problema Y deseaba con todas las ganas del mundo tener una hija Pero tenía un hijo Entonces le obligó a cambiar su género para poder satisfacer un deseo Que no era realmente el de su hijo Y es la misma situación que viven las personas trans Al ser obligadas a ser alguien que no son Y es exactamente eso Cuando ocurren casos graves hacia las mujeres ¿Está correcto? ¿Cuál? ¡Hala, bestia! Son muchos comentarios, Copits No puedo leer este... Exacto, Amix La condición es distinta La homofobia está fundamentada a través de un constructo ideológico Que es compartido socialmente La heterofobia es un comportamiento generado con base en una cosmovisión actual Pero que está principalmente desarrollada en un pensamiento queer Que aplicado en todes no es correcto Es muy variable las situaciones Y obviamente se debe de tener siempre una postura completamente neutra hacia la situación No desarrollar prejuicios bajo ninguna situación Y mucho menos que estén valorados con base en tu experiencia Porque eso Eso es muerte O sea, si tú aplicas tus propios estereotipos en tu vida Vas a tener problemas con el resto de personas Porque no todas las personas tienen las mismas necesidades ¿Nemesio? Todas las discriminaciones ocurren por prejuicios Exacto, Val Que una cosa sea menor no le quita a lo grave Sí, Val En eso tienes razón La gravedad De una situación No debe estar predispuesta con base en tu experiencia Sino en la de la persona que está siendo afectada No está bien invisibilizar la heterosexualidad Y tampoco está bien obligar a las personas heterosexuales a querer vivir una vida queer Pero siempre pensándolo bajo las diferentes condiciones humanas Ay, chingada madre Tengo un equipo patata No están haciendo absolutamente nada Voy a ver si puedo llegar de nuevo al carrito Si no llego No Si llego No llego Si llego No llego Si llego No llego Si llego Ok Ah, la cagué Sí, la cagué En fin Me voy a comer sopa seca Dale, Jaime Con tu sopa seca ¿Quieres iniciar la cuarta guerra mundial de los comentarios? Con quesadillas sin queso Otro que quiere iniciar una tercera guerra mundial ¿Dónde del diablo? Conocí a un chico en un grupo de Whatsapp que era homofóbico ¿Por qué un chico lo acusó de al rechazarlo? ¿Lo acusó de qué? Y pizza con un chingo de piña y enchiladas de Yakult Suena bien No lo voy a negar Las opciones suenan tentadoras Voy a ver si puedo encontrar un botiquín Porque no vamos a poder hacer absolutamente nada Si... Si este vato Mata a esa morra Ya no tenemos oportunidad Y es que los otros dos se murieron en chinguisa No sé qué estaban haciendo Enchiladas de Yakult Ok, me voy a meter aquí Ah, ya entendí Ay, Val Es que es lo mismo que ocurre con aquellas mujeres Que realmente no son feministas Pero se aprovechan del feminismo Para querer sacar un provecho Poniéndose en una situación vulnerable En la que en realidad no están La persona más clara Y evidente de esa situación es Amber Heard Ella no es una mujer No es una mujer vulnerable En situación de hostigamiento Y que ha sufrido acoso y discriminación Es una mujer blanca, heterosexual, cisgénero Que además es narcisista Es una psicópata Pero esa situación No es discriminación a las mujeres Es una persona que se aprovecha De ciertas condiciones Poniéndose en una situación vulnerable En la que en realidad no están Para querer sacar provecho Lo cual no es representación Ni del feminismo Ni de la comunidad LGBT Ni absolutamente nada de esas cuestiones Ni del feminismo Ni del feminismo No sé por qué muchos creen que Haber apoyado a Johnny Depp Era ponerse en una postura antifeminista No es cierto Defender los derechos de los hombres vulnerables Frente a la violencia También es progresismo Antes nadie se preocupaba Por los derechos de los hombres Ni siquiera ellos mismos Su masculinidad era tan frágil Y sumamente reducida Que cualquier tipo de demostración emocional Era considerada Bueno, era motivo para que Sufrieran discriminación Y acoso por otros hombres O otras mujeres Ay, bueno Jaime A los de la luz del mundo Te lo creo Esa gente está loca Son una secta Que se encarga de Básicamente Torturar personas Meterlas en rituales extraños Y además Obligarlas a tener Una fe sumamente dogmática Desde una edad muy corta En fin Sean clasistas No, también el clasismo es malo Y por eso yo seguía a Valen antes Pero ya se le quedó el cerebro En la Antártida Sí, me imagino que en algún momento Llegó a tener posturas muy buenas Acerca de eso Pero Es que no solamente O sea, la condición de ponerte De una manera neutra O de una manera objetiva Como la cuestión De los derechos de los hombres Y la vulnerabilidad De las masculinidades No es solamente Ponerse en una situación neutra Y decir Es que yo también apoyo a los hombres Y es que como yo apoyo a los hombres El feminismo me la pela No, no funciona así O sea, si tú realmente Vas a apoyar a algún grupo Porque son vulnerables Apóyalos porque son vulnerables No hagas de menos una lucha Que también está acondicionada Por distintos aspectos de la sociedad Hazlo porque te interesa realmente A mí me importan los hombres Me interesa que los hombres tengan Servicios Y que también tengan apoyo Emocional cuando sufren Acoso Discriminación Abuso sexual Diferentes condiciones Etcétera Pero Una cosa es eso Y otra cosa es decir Entonces las feministas No tendrían que quejarse Por eso que también hay hombres Que sufren abuso Eso es completamente diferente Mande Es que o sea Obviamente hay niveles Yo soy yo clasista Pero odio las clases Vaya El comentario del guionista Cuando era niño Me identificaba con Glenn Le dije Chico Pero no sabía El por qué Tiempo después Pues tiempo después Que ni yo sé Que soy Si aún te identificas Con Glenn Y Glenda Quiere decir Que es una persona De género fluido Guionista Escucha Call me by your name For ordinary life Leif deja Gracias De lo único bueno De la De la gordofobia De ahí en fuera Se le va el canal Pues espero que haga Buenos videos De la gordofobia O sea De cómo Estereotipos Y Modelos estéticos Preestablecidos Por la sociedad Terminan generando Enfermedades De clase alimenticia Y también Motivan a la discriminación Espero que lo haga bien Tal vez en algún momento Vea uno de sus videos Y le dé la razón Y si no También De nuevo La hagamos enfadar ¿A poco Valentina Tuvo Sus videos De doctora corazón Esos me suenan Medio difícil Sí Medio Complicadillos Porque para poder Dar consejos Del corazón Primero tienes que ser Una persona empática Y creo que Y creo que ya le falta La empatía Un poco lenta La historia Es para todos lados Ok mira ¿Qué es el género fluido? Vale guionista Mira Una persona de género Fluido Es aquella Que no se identifica Con la masculinidad O la feminidad De manera completa Sin embargo Fluye En diferentes aspectos De las mismas A veces te sientes Como chico A veces te sientes Como chica A veces como ninguno De los dos A otras ocasiones Te sientes ambos Que es una persona Bigénero Es muy complejo Depende de distintos Factores Y también de cada persona Yo soy una persona De género fluido A veces me siento Femenina A veces me siento Masculino A veces ninguna De los dos Y obviamente En mi caso Es más una condición Emocional Hagamos heterofobia Heterofobia Fuera ahí No Alex Nada de heterofobia Aquí Bueno la heterofobia No existe Pero nada De discriminación Aquí Él y ellos Hay los latinos Con su Inclusión forzada Del lenguaje Masculino No te preocupes Si Aquí Yo no voy a permitir Que nadie te discrimine Por absolutamente Ninguna condición Uy Es buena Esta artista Es buena Sabrá que no puede Poner pájaros ¿Qué? ¿Qué fue? Ay Tengo lag No, 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 no Ya no es bueno Así llegué yo a este canal Cúrame Cúrame Ay, gracias Gracias Ah, ahorita vemos el trailer Amix Es que Se me fue el show Ay, no puedo ver 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 Si No puedo ver No faut No puedo ver Yo tengo Claro te la encargo, dicen que no son binarios, si de hecho en la serie se dice abiertamente que son no binarios el género fluido está dentro de la no binariedad copiz no puedo leer sus comentarios copitos esto se está poniendo medio intenso ay chingada madre, te la tendrías que traer para acá y 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 ah, usa el botiquín, ya sé Alex, la música sí, yo que internet más feo tengo, ¿tienes problemas de la Hedy? ¿ya viste euforia? no copit, no he visto euforia, he visto partes, pero no la he visto bien dale un zape al modem ya sé Alex, pura gente rara el temazo de fondo no, es que el artista, si está intensilla copit, si no sabes jugar contra una te destroza y de hecho nos está destrozando un poquillo uy ¿cómo llegó hasta allá? acabo de ver cómo colgó aquí y ¡Suscríbete al canal! patrimonio nacional venezolano ehhh que tengo el... en mute ojala pero no, suena el estilo... quinta generación de pokemon ah puede ser que haya música de fondo, que yo no estoy escuchando mi identidad me identifico como chico pero tengo rasgos femeninos y no me molesta usar pronombres femeninos ah de amix, puede ser que seas una persona de mi chico o bigénero también puede ser, depende demasiado de cada persona copit ehhh con que Ash sea campeón me conformo yo sigo sin poder creer que por fin lo logro jajaja ayuda mira me quiere matar por no bajar a comer y ver el video guionista baja a comer puedes llevarnos contigo pero si no puedes llevarnos contigo porque pues privacidad también lo respeto otra vez otra vez la que esa se pone.. no se yo creo que ya se hizo cam Peor Yo lo que no entiendo es si ya van a terminar Aquí la serie de Bueno, el anime de Pokémon O si le van a dar continuidad Porque en teoría ya se volvió campeón Ay, Dios Es que esta asesina es todo un pedo No puedo mirar hacia el chat Tengo que estar constantemente viendo que no me está apuntando a mí Está con muchos cuadros perdidos Dios, ilumíname o elimíname Dios Sé, ninguna de las anteriores O mejor aún No, siguiente pregunta Esta morra Me preocupa un chingo Es muy, es muy intensa Uy Ok Uy Ay, que es peligroso, va a ser un Bob Esponja Un Simpsons, me pegó el mal a la cuarentena Ay, vale, yo también entiendo eso, créeme Confirmaron que van a iniciar con un nuevo personaje El nuevo anime de Pokémon ¿En serio, Jaime? Tengo intriga de saber qué van a hacer Nunca va a acabar Me imagino, Eddy, pero... El arco dramático de Ash creo que ya se completó No hay sentido para seguirlo extendiendo Lo que pueden hacer es terminar arruinando la franquicia Pero va a existir en el mismo universo que Ash Sí, me imagino que van a hacer algo parecido con lo que ocurría Van a hacer algo parecido con lo que ocurría en los videojuegos de Pokémon Si se acuerdan Había... Después de que terminabas la liga Kanto Seguía la historia de Plata Y básicamente su historia estaba... Desarrollada años después de Ash E incluso Ash me parece que ahí era rojo Y su... Apresión era el final del juego como un oponente mucho más fuerte Queda la de level para revivir a la franquicia Desmute al directo Y ande ¡Ah caray! Este tema sí me interesa Está campeando bien cabrón Acabo de dar cuenta que Isaac se parece a un Maze Sazanami ¿Quién es? No le conozco ¿Quieren taquitos de asada? ¡Jalo! Yo también quiero Si son tacos, yo jalo ¿Son tacos? ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Ay! ¡Corran! ¡Fuga! ¡Fuga de aquí! ¡Oh, oh! ¡Fuga! ¡Woohoo! ¿Quién es Isaac? Ah bueno, chingo a mi madre Aplicar un nuevo personaje Que nada que ver Pueden desarrollar un nuevo arco dramático Paralelo y puede funcionar Solo depende como lo hagan Korra es de los mejores personajes Secuenciales en una historia Y funcionó muy bien Que a la gente no le gustara Pero estaba muy bien hecho Quería hacer un trasplante de cabeza ¿Qué? Tacos veganos Uy, Halo Es el que está en la pantalla Ian, me llamo Isaac Me dicen Snow de cariño por Snowflake Freak Pero mi nombre es Isaac Si lo van a hacer Lo confirmaron en una entrevista A la bestia ¿Quieren ver el trailer Que me estaban diciendo Copits? Si, si, me pueden dar el nombre Y lo voy a buscar de una vez No vean mi no por No vean mi no por Por favor Sean respetuosos del no por ajeno Es que es interesante Lo del trasplante de cabeza Porque De cierta forma es llamativo La idea de Saber cómo pueden Devolverle la vida y la conciencia A una criatura Conectando su cerebro Y su cabeza Algún artefacto Que le permita vivir De manera Artificial Pero Vaya A mí también me encantó Alex Ah, yo también lo vi No se logró El tipo ya tiene razones Por qué vivir Snow ¿Se le puede hacer un fine art? Claro de Amix Házmelos fine art Que quieras Joder el Snowverse Little misfortune ¿Se imaginan para las personas trans? Y también por un video de Sodiken Para que te pongas a pensar un rato ¿Tienen derechos de autor? Eddie Si tiene no puedo ponerlos Porque este canal Como es el de gaming No quiero matarlo Por ¿Cómo se llama? Por strikes Sí Amix Sí funcionó Pero Es que no es devolverle la vida Como tal Al animal Es Lograr que de cierta forma Funcione Pero Me parece que había problemas Para devolverle la conciencia Y es ahí donde radica La mayor complejidad De querer Devolverle la vida Una cabeza humana Recuerden que el cerebro muere Y una vez que el cerebro muere Aunque tú logres Mantener Funcional el cuerpo Ya no hay respuesta Del cerebro Por lo tanto Ya no hay conciencia Y por lo tanto Se encuentra en un estado vegetativo Y es de hecho Lo que le pasó a A mi bellísima De Stranger Things Ay Dios Tristísimo Fortune Ah ok Frambo Vamos a ver Frambo Tráiler Lo vamos a ver Sin música Copits Porque pues ya saben No queremos morir Dejen que lo acomoden Y ahorita me avisan En que momento Si claro Alex No te preocupes Si no te preocupes Sede Ah Estado vegetal Exacto Juan O sea Y no dudo que puedan lograr Revivir O sea Hacer que Fluya sangre Por la cabeza Y que de cierta forma Recupere cierta Parte Logre Porque el cerebro Ya está muerto Veamos Yuya Ahora que Estado vegetal En salio de Amex Uy que interesante Vale Este A ver A ver A ver A ver Que son 100 paralíticos En una piscina Sopa de vegetales Vaya Jaime Es el humor negro Más negro que he visto Muy inap... Chale La música es bien representativa Lo siento De Amex Pero no podemos meterlo Nos metemos en pedos Cuando tengamos suficiente dinero Y samos las perras Más famosas de internet Les juro que pago las licencias Pero por ahora no puedo Ya vine Justo a tiempo Vamos a ver Fran Bow Bueno El trailer Reaccioné A la rosa de Guadalupe Sería genial hacerlo En el canal De Snowflake Freak Alguna temática Porque está interesante Es muy gracioso Como abordan ciertas Situaciones Ya el wey Que está Encargado Había hecho cirugías Con animales Y le salió exitosa Pero en sí Es complicadísimo Es muy difícil Ya está mi amor Vale Vamos a empezar A verlo Copits Ajá Un gato Que supongo Que es el estudio Todo está bien Es lunes por la noche Estoy jugando Con mister Medianoche Algo nuevo Nada Actualmente Las mismas visiones De siempre Mamá Papá A la bestia Ah Oh no Devuelvela a su habitación Ok Sí Ya me está llamando Cuida tus pasos Esconde tu dolor Se me cayó mi elote Hola Señor Luce enojado Vale No estoy entendiendo Entiendo que show Puedes verlo Ok Eso parece un diario Parece un juego Lineal De terror Con postles Y todo el show Suena bien Vaya Trambo Suena Suena genial Ah Déjenme ver Las especificaciones Y si se puede Se los traigo La siguiente semana Bo Requisitos Déjenme checar Gracias Los amo Vea el capítulo 22 De Inazuma Ay Necesito Checar eso Copits Necesitamos Bien ponernos De acuerdo Que vamos a ver Para que vaya Revisando Los de los derechos De autor Porque si me gustaría Revisar Muchos Mucho contenido Con ustedes Pero siento Que si Lo hago Al ahí se va Hay riesgo De muerte Del canal Y prefiero Que sea Cookies A que sea Este Yo conozco Este juego Ah Probablemente Lo traigamos Vale Ok Sistema operativo Mazda Windows 7 Eso está Clarísimo Procesador 1.7 Dual core Ya Eso está Pasadísimo Creo que estos Ya ni los producen 2 gigas En RAM Dios Cuanto Cuanto tiempo Pasó para que Dejáramos de lado Esto Una GTX 260 Ah Yo tenía Esta tarjeta Gráfica Hace muchos Años Y también Era de 512 Ah no La mía No era de 512 Era de 1 giga Ya me acordé Y Pues si Si se puede Copits Si se puede Vale Lo voy a poner En las votaciones Le voy a tomar Foto Y le voy a poner En los juegos Que tenemos que Votar Para la siguiente Semana Y probablemente Sea la misma Dinámica Copitos Una hora y media Del juego X O sea Frambo Eh Finite Freddy's Minecraft Lo que sea Del Recume Si se puede Ah claro Juan Yo puedo Poner el Tráiler El Tráiler Si Eh Es este Ableach Tale Recume Tráiler El Tráiler Creo que Si lo puedo Poner El juego Se los Traigo Cuando pueda Copits Porque no Tengo Dinero Ahora si No tengo Si quieren Y pueden Me pueden Donar Para ir Juntando Dinero Y comprarlo Porque no Está Baratillo Cuesta 60 Dólares ¿Todo Listo Mi Amor? ¿Para Que ponga El Tráiler Y no Haya Riesgo De Muerte? Si Si Ya se Amix Es 2015 Claro Que Ya se Puede Correr Yo Con Mi Laptor El Gobierno Crees Prestada Si Se Puede Si Se Puede Hijo Light Lo Vas A Meter Claro Lo Voy A Considerar También Creo Que Se Me lo La situación Es Que Tengo Que Pagar El Plus Pero Si Podría Traérselos Vale Déjame Le tomo Foto También A Hollow Knight Para Que No Se Me Olvide Porque Tengo Una Memoria Que Crean Hasta Yo Me Sorprendo Este Es Largo Queda Para Unos Cuantos Stream Vale De Amix Entonces Podemos Irlo Dividiendo Si Nosotros Somos Los Copitos Isaac Es El Copote Esa Es Es Excelente Pregunta Bueno Vamos A ver Yair Nunca Se Construirá El Lobby Gay En Minecraft Lo Podemos Hacer Voy Voy a Volver A Meter A Minecraft En Las Votaciones Para Que Pues Tenga Una Segunda Oportunidad Y Si Gana Construimos El Lobby Gay Atrapamos Ajolotes Para Decorarlo Y Encerramos Pancracia Rosales Adanán Y Alaje En Jaula Si Les Encontramos Yo Con Mi Windows XP Ya Sete La Historia Tapotente Se Ve Amix Se Ve Vale Vamos A Ver El Trailer Ok Que Está Mal Esos Últimos Meses En El Camino Después De Todo Lo Que Pasó En Eugene Creo Hugo Siempre Estaba Preocupado Y Todo Empezó Otra Vez O Volvió A Iniciar Pero Todo Parecía Bien Bueno Y Tranquilo Y Calmado Y Yo Le Dije Que Tal Vez Se Había Terminado Vamos Tenemos Que Salvarlo Mantenerlo Donde Está Ok Ah Lo Siento A Vale Creo Que Va a Ser Difícil Su Mente Se Está Extinguiendo O Está Extinguida Es Mácula Que Ok Creo Que Aquí Si Necesitamos El Sonido Copitos Creo Que Esto Requiere De Sonido No Les Niego El Juego Se Ve Bien Gráficamente Ya Lo Bien Hasta En 8K Y Se Ve Perfecto Se Ve Lo Malo Es Que Está Muy Mal Optimizado Pona Sodik Sodiken Ok Ahorita Pongo Un Trailer Es Que No Puedo Poner Muchos Fragmentos Copitos Porque Si No Vamos A Tener Problemas Vale Vale Lo Voy A Dejar Aquí Para Que Youtube No Se Ponga Mamón Juan Te Prometo Que En Cuanto Tengamos Dinero Compro El Juego Y Se Los Traigo Es Muy Si Gana Pues Lo Empezamos A Jugar Si Es Un Gran Juego Osea No Se Los Niego Tiene Unos Gráficos Que Te Dejan Patrifuso Vean Esto Osea Vean Estas Texturas Incluso Creo Que Se Ve Mejor En Los Espacios Abiertos Esta Por Ejemplo Yo Ya Podría Decir Que Esto Al Menos De Manera Muy Distraída Puede Hacerse Pasar Por Una Foto Esto También Parece Grabada Con Una Cámara Antigua Sin Mucha Definición Pero Miren Eso Se Ve Bonito Y Se Pone En El Trailer De Hollow Night Vale Voy A Ponerlo Jaime Pero Ojalá No Sea Muy Largo Hollow Night Trailer Este Juego Lo Regalaron En Playstation Me Parece A Mi Este Es Un Juego Indie De Eso Si Me Acuerdo Los Paisajes Son Vida Lo Sé Amix Me Encantan También Los The Last Of Us Parte 1 El Remake 10 De 10 Se Ven Super Realistas Hay Momentos En Los Que Ya No Sabes Si Es Un Juego O Un Video Vale Texturas En 2D Super Cutie Tiene Un Diseño Artístico Muy Caricaturesco Y Se Ve Obviamente Como Un Juego Como Si Fuera Diseñado Para Consolas Portátiles Como Si Fuera De Game Boy O PCP Corpse Party En Latino Alex Aunque Lo Quiera Poner En Latino No Importa Porque No Podemos Escuchar El Audio Claro Guionista Dame La Canción Ese Lleva Como Siete Años Puedes Ponerle Volumen No Alex Aunque Tenga Muchos Años Sigue Habiendo Derechos De Autor Y Lo Pero Es Que Las Canciones Las Compran Entonces La Música Sigue Teniendo Licencia A Pesar De Que Pasen Años Me Parece A mi Que Para Que Algo Se Vuelva De Carácter Público Tienen Que Haber Pasado 70 Años Desde Su Licencia Como Lo Que Pasó Con Winnie Pooh Lo Que Está A Punto De Pasar Con Mickey Mouse Esos Juegos De Nintendo También Está En Otras Consolas Alex Se Ve Bueno Es Un Juego De Plataforma Se Ve Entretenidillo Vamos A Considerar También Entonces Hollow Night La Canción De Pramab Narcon Por Un Vivo Es Genial Ya Se Pues Bueno Copitos Corpse Party Vale Lo Voy a Poner Pero Sin Sonido No No Me Puedo Arriesgar Corpse Party Que Cosa Mi Amor Ese Juego Es De Nintendo Es Es De Mi Canal Viejo Ay Alex Que Pongo El Tráiler Vale Vamos a Ver Un Pedazo Del Tráiler De Corpse Party Tráiler Sin Censura No Yo Quiero Con Censura Porque Luego No Quiero Que Youtube Se Ponga Mamón Se Lama I Heard Through The Red Vine The Slit Ok Le Voy A Tomar Foto Sarikin Ay Ok Herta La panga Capits Vamos Vamos Por Partes Vamos Por Partes Ok A la Bestia Alguien Se Inspiró Un Poco En Silent Hill Pero Tiene Una Atmosfera Distinta Me Recuerda Un Poco El Fen Light Algunas Escenas Oh Voy 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 Perdonar Oh Por Glove Ya Sé Vale Creo Creo que Voy a Ver Este Anime Me Está Llamando Mucho La Atención Me Gustaría Verlo Con Ustedes Copits Pero Siento Que No Vamos A Poder Por Los Derechos De Autor No Sé Cómo Está La Bestia Eso Está Muy Gore Ya No hay Que jugar A Esto Nos Va Castigar Diosito Se Ve Muy Bien Lo Quiero Ver Pero Voy A Tener Que Verlo Y Hacerles Una Reseña Después Ok Ahora Si Ese No Es El Trailer Es Como El Intro Ah Ya Alex Es Que Aquí Dice Trailer Launch Trailer Supongo Es Un Juego Ah Es Un Juego Oh Creo Creo que A La Bestia Suena Bien Aurora Cure For Me Por Ahí No I Don't Need A Cure For Me I Don't Need It No I Don't Need A Cure For Me Esa canción está muy buena desde 10 de Amix Ok Vale 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 Muchas Letras Quiero Imágenes De Gameplay Que Las Deduzca Dice El Anime Es Demasiado Y Lo Vi Y Es Muy Triste Fuimos Timades Ya Sé De Amix Pon El Trailer El Despertar Del Diablo Ay Guianista Esta Película 10 De 10 Se les Puedo Decir Que Es Muy Buena Yo Vi Todas Esas Películas En Un Maratón Hace Mucho Tiempo Y Están Muy Buenas Están Divertidas Bueno Si dan Miedo O Dan Cosilla El Diablo Trailer Amo Aurora Ay Que buena canción De The hills have eyes Amamos Ya sé Está bien genial A ver Muy buena película, se las puedo recomendar Les puedo dar la sinopsis Un grupo de turistas Se detienen en medio del desierto Y son acechados por un grupo De caníbales que se esconden en las montañas Básicamente creo que todas las películas Tratan de eso La 1 está entretenida Pero un poco rara La 1 que no es remake Porque tiene una versión remake Es un RPG Oh, ya entiendo La Melanie Martínez Ya sé, ya sé Jair Que pongan Coraline Les recomiendo mucho esta película Copitos, fuera de mame Esta película de Hell's Have Eyes Está muy buena Oh my god Ya sé de Amix Hannibal Lecter se ganó un título por ello Y ahorita me parece que Damer también A las personas les interesan esa clase de temas No lo entiendo Pero bueno, ahora sí Alguien me estaba diciendo otra cosita que poner Pero se me fue el show Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver Que no se me olvida Que no se me olvida Después de ese ya nos pasamos a Ya nos pasamos a este A Dead by the Light Copits Porque pues Nos desviamos demasiado del tema Vale ¿Cuál es Copits? ¿Es este? ¿Sodiken Hansel? Supongo A ver Ay Es una canción No podemos ponerlas Copits Es una canción A ver Oh, vaya Entiendo, entiendo, entiendo Voy a poner otro pedacito hasta acá Para que el algoritmo lo reconozca Ok, ok, ok Tiene un estilo Que me gusta Si en algún momento pueden escuchar La canción de Crime Wave Se escribe así De hecho es esta canción Oiganla y díganme qué opinan Que pongan el zapito, dice Mad Hatter Ah Es esta canción Si la Si la escuchan Díganme después qué opinan Se la recomiendo mucho Se llama Crime Wave De Crystal Castles Y Pues bueno Seguimos Copitos Porque si no se nos va el tiempo Lo de Melanie Martinez Mad Hatter El copy Pero Si se la recomiendo Muy buena canción Esa canción está muy buena Que pongan la vaca Lola ¿Qué andan haciendo ahorita Copitos? Aparte de ver el directo Cuéntenme chisme A mí me gusta Fire Drill De Melanie Martinez ¡Ay! Esa es muy buena Es de las que ¿Cómo se le llama? Released Algo así se le llama A esa categoría Que tiene Melanie Y tiene muchas Ahí tiene Esa canción Tiene también La de Cake Teddy Bear También está La de Ay Where the babies come from Million Man Etcétera Etcétera Tiene muchas canciones ahí Unreelist Eh Viejos tiempos Cuando todas esperaban El video Ya sé Jair Yo La verdad Era de esas personas Yo sí Yo sí me Esperaba los videos De Melanie Yo me acuerdo Que el video Que más quería ver Era el de Miss Sputato Head Y se tomaron Su tiempesillo Born Burn away Burnt Away Ok Es así No sé cuál es Claro Jaime Ve a aprovechar Tu comidita Cuando puedas Regresa Estaremos en directo Otros Veinte Treinta Minutitos Zack ¿Has escuchado A Poppy? No digas El nombre De Poppy En voz alta Porque ahora Mi bebé Al es el productor Y el amor De mi vida Sabe quién eres No he escuchado No he escuchado Como tal Toda su música Pero la conozco Porque a mi bebé Le encanta Mayes 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 Ay No voy a住 Aquí Creo que Tiene la Uy A ver A ver Les recomiendo Gen show Oh, esa está buena. Sí la he escuchado. No la escucho mucho, pero sí la he escuchado. Love Potion también está muy buena. Running with the Wolves también. Murder Song. 10 de 10 también. Necesito que alguien me cure. Me da culo estar aquí con un Myers con espejo rayado. Honestamente, sí me da miedo. Ok, está con alguien. ¿Dónde está el gatito con él? Sé cuándo es Myers o un Ghostface. Sí, Alex, te hace un parote. Es un parote enorme. Sabes en todo momento dónde está el asesino y se te está viendo. Porque Lolita no le hizo entrevista. Ya sé. Ahorita se va a venir bien en putade a armarnos desmadre. Fueron Amaya Girl and Poppy Comperer. Yo solo puedo decir que la conozco, pero no escucho muchas de sus canciones. Solamente he escuchado algunas. Y he visto principalmente sus videos que me encantan de cine experimental. Te recomiendo la de Burn This Way. Esa sí la conozco. ¿Quién no conoce la canción de Burn This Way de Lady Gaga? Aunque yo prefiero más la de Hair. Me parece que es mucho más... Bueno, al menos para la identidad de género es mucho más representativa. Hay que cantar algo alegre. One way, I don't know. I'm gonna fire. I'm gonna kick it, kick it, kick it. One way, I don't know. Ahora, Burn This Way es cultura. Lo sé, amigas. Quien no sepa de quién es, no sé en qué planta está. Porque esa canción es muy conocida. Es conocida como un himno de la comunidad LGBT. Pero al mismo tiempo, se le considera como un himno de aceptación. Ok, 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 ok. Myers me está dando miedo, copitz. Un Myers con espejo rayado en este lugar, sí da culo. Pierde FPS a la... No, no está perdiendo FPS, tengo 60 estables. ¿Se están perdiendo en directo? ¿Qué pasó? Ya sé que está allá. Dios, qué marteto internet tengo. Yo lo veo como 24. Ja, también la canción Hair de Lady Gaga. Es que a mí se me hace más representativa Hair. I had enough, this is my breath. I'm living as a free, it's my hair. I had enough, this is my breath. I'm living as a free, it's my hair. I had enough, I'm not a freak. I'm just a gift. I didn't just take all on the street. I had enough, enough, enough. I had enough, this is my breath. I swear, I'm a free, it's my hair. I am a hair. I just wanna be free. I just wanna be me. Si no sabe la letra de Bourne's Way, se le tira de uno su carnet gay de identificación. Lo lamento, yo no tengo carnet gay de identificación. El mío es un carnet pan. Así que, yo no pierdo nada. Queendom. Lo sé de Amix. A mí me gustan muchas canciones de Lady Gaga. Pero la que más me agrada de ella, así como que fuera de la representación LGBT, mi favorita de ella, es la canción de Till It Happens To You. La de Kiss The Girl. Ah, sí, I Kiss The Girl. También es cultura. O sea, yo creo que todas las personas la han escuchado alguna vez. They never got the plan. Not got attention. It's not what I'm used to. Just always carry on. Curious for you. Got my attention. I kissed the girl and I liked it. Espero que mis amigos no me digan Le besé a una chica Justo para probarlo No la he escuchado Esa sí no puedo decir que la he escuchado La conozco pero no le he puesto atención ¿Dónde están los piches motores? No encuentro ni uno Ya solo falta un motor Y no lo encuentro Ah, ahí Vamos al perreo extremo ¿Quién da bebé Dwight? Mira, una ventana Yo creo que para evitar mi muerte Me puedo esconder aquí como lagartija Y si viene Myers Abro la puerta y me voy Soy invisible Soy un arbusto Para ser un arbusto Piensa Sé el arbusto Nadie podría notar que estoy aquí Soy invisible Vámonos ya Oigan ¿Y Vale? Como que siento que Vale Se ocupó un poquillo Oh sí Que dijo que iba a subir algo en TikTok Pues bueno copitos Nos vamos a echar la última partida De superviviente Ay, Richie tampoco pudo venir Pobrecito Richie Pobrecite Le estuvimos esperando Ojalá esté bien Pero de cualquier modo Richie Si escuchas esto Te adoramos Te amamos Y esperemos que estés bien Ojalá pronto puedas estar En uno de nuestros directos Nowhere to run Ni el pasado estuvo No, Jair No sé qué estará pasando Nos dijo que quería Y de hecho hace rato comentó Pero no sé por qué no pudo Pues está logrando el objetivo Lolita Yala Solo murió una vez A manos de un Bubacamper Hola de nuevo Kutulhu ¿Cómo estás? Camuflaje con Snow Como debe de ser, Amix No, no permitas que tus enemigos Sepan si vas o vienes Es más No dejes de que sepan Ni siquiera dónde estás Este Oh, miren Nos echamos un 4K De fragmentos 1160p Yo apenas voy A mitad de camino Para mi casa Ah, Juan Qué lindo cantas Snow Y eso que ahorita No he podido practicar Es que para Mantener tú La calidad de la voz Tienes que estar cantando Constantemente Y aquí no puedo cantar Porque no es mi casa Entonces no puedo estar Practicando Ni vocalizando Y siento que ya estoy Perdiendo mucha de mi habilidad No está Hablemos mal de ella No, Eddie No vamos a hablar mal de ella Si no está Cuando esté Claro Y siempre y cuando Sea consensuado Son cuántos gameplays al día Uy Kutu Este Pues hoy tuvimos dos Pero generalmente Tenemos solo uno Aunque Por votación Se decidió Infinite Freddy's Pero por algoritmo También metimos Dead by the Light Porque podemos Queremos Y nos da la gana Hacer todos los directos Nada más Para que el algoritmo Nos siga recomendando Copits Hay que crecer El canal de gaming También ¿Qué película de terror Les gusta? Uy guionista No te metas en esa área Porque yo Soy muy indecis A ver Es que no lo sé Me mama Chucky Chucky 2 Es de mis películas De terror Favoritas Pero Es que no puedo decir Que sea la que más me gusta O sea Es de mis favoritas De las que están Muy arriba Y que si pudiera La vería 20 veces al día Pero de todas maneras Siento que Hay películas Que también vería Con esa misma intensidad Halloween La de Pesadilla en la calle Elm Masacre en Texas La del 2006 Aunque está culera Hay algo que Oh pues chingue a mi madre Entonces Cortado Lo prende en modo podcast Pues miren Vamos a hacer esto Ya que el asesino Se rindió Sin iniciar partida Vamos a dejar Estos 4 minutitos Para platicar Así que Díganme Que show Ah bueno Si el de mañana Espero que les guste Mañana tenemos directo También de En el canal de galletitas Snowflake cookies Para poder ver La película De la casa del terror Ya les dije Tráiganse cobijita Tráiganse su pizza Tráiganse su Sus pancitos Lo que quieran comer Porque vamos a estar aquí Viendo la película Y como no la voy a analizar Y solamente la vamos a ver Eh Pues habrá que divertir Habrá que ponernos cómodos Ay Jair Debes de tener cuidado Con eso Puedes tener hemofilia Y no es bueno De hecho es grave Eh Pues bueno Vamos a ver Como nos quedan 3 minutitos Vamos a conversar De lo que quieran Es más Vamos a hacer lo que sea ¿Qué canción tienen Pegada en la cabeza Que no puedan olvidar Que sigue allí Aunque ustedes Escuchen 40 canciones La mía Eh Runaway Se irán a tirar El spoiler Hay muchas películas Alex Muchas Muchas Créeme Muchas Que tienen ese nombre Yo he visto Dos versiones De Bueno Dos películas Con ese nombre A mi me gustan Películas que son De la novela De Stephen King The Think Creo que te ha de gustar Y también Ed ¿Qué opinaste De la El remake Que le realizaron A las Bueno Las dos películas Que sacaron Como remake ¿Qué es hemofilia? Ah Es una Es una condición genética Es un fenómeno genético Que hace que las Que la sangre No coagule Entonces una persona Se puede desangrar Con un corte pequeño Eh Le cuesta A alguien le cuesta Socializar el primer día De clases Eddie A mi me Me da miedo Intento Ser sociable Intento conocer A las personas Pero me da miedo Eh Runaway es arte Lo sé de Amix Es arte puro Forgotten love No sé Que canción escoger Ah Es que Runaway La tengo Super grabada Antes Era la canción De Murder Song También de Aurora Five Four Three Two One Five Four Three Two One He holds The gun Bueno ahorita creo que estoy desafinado Creo que sí Por los audífonos Necesito quitarmelos A ver Así Así Five Four Three Two One Mejor Five Four Three Two One Three Four Three Three Two Three 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 Two Three Three Two Oh ok Ah Ay no Yo me cambio de colegio el otro año Oh my god Uy mucha suerte Porque los cambios de colegio son horribles Al menos para mí lo eran muy cabrón Era como Es que es como que estás en un nuevo contexto No conoces a nadie No sabes nada Y Es como de Ay qué perro mío Cuando es un cambio de escuela en el mismo lugar donde estás Pero nada más cambio o transferencia Pues es menos Obviamente estás en un nuevo contexto y nuevos alumnos Pero Al menos estás dentro de tu círculo familiar O dentro de una ciudad que conoces Pero cuando se trata de literalmente un cambio de colegio Con cambio de ciudad Y Yo pasé tres de esos Cuatro más bien Pues fueron raros Eh A mí me A mí no me cuesta El primer día De que fue Ayer Le vende la madre a todo el mundo Y ahora les ha agradado Pasa Eddie Pasa Yo me acuerdo que yo Cuando entré a la universidad Y nos estábamos presentando en el primer día Me paniqué Y básicamente Mandé a casi todos A mandar a chingar a su madre O sea no de una manera culera Pero si fue como de Jejeje Y ya después Bueno me siguen viendo como una persona sumamente rara Y esto estuvo bueno Pero siento que las películas Que la película Ed La primera El monstruo es más realista Como si lo pudieras topar por la calle Sin darte cuenta Exacto Eso es Eso es algo que es una realidad Juan No sé si sepas que La película de Ed En su tiempo Generó Una ola enorme De De Coulrofobia Porque mucha gente se Asustó con la película Y muchos niños se traumaron A mí me dio mucho miedo Cuando era muy pequeño Por cierto En el último video Estoy sospechando que también tengo Asperger Corrección Jair No tienes Asperger Puede ser Porque el Asperger no lo tienes Eres Y Puede ser La posibilidad está ahí La probabilidad también Podrías checar Los diagnósticos no son baratos Puedes Revisar videos Revisar información Y aunque no te puedes autodiagnosticar Puedes autopercibirte O reconocerte como parte de Y eso ayuda mucho Me cambio después de 7 años ¿Qué perro miedo? O sea Sí Perro miedo Es la única Expresión que puedo decir a eso Yo no les hablo en todo el semestre Lo entiendo guionista Es que Las personas son raras O sea Hay ocasiones en las que Cuando entras a un nuevo contexto No sabes cómo son No sabes qué esperar No sabes qué conductas tendrán Y lo peor es que Yo Todas las veces que tuve Modelos Académicos Se desmantelaron bien cabrón Cuando estaba en la Primaria Me acuerdo que yo ve Los de la secundaria Como personas más maduras Y cuando lleguerán simios Cuando estré en la secundaria Cuando estaba en la secundaria Y veía a los preparatorianos Los veía como personas más cultas Y personas más maduras Cuando entré a la prepa Puros simios Y cuando estaba en la prepa Veía a los universitarios Como personas inteligentes Sabias No lo sé Sumamente aplicadas Disciplinadas Intelectuales Maduras Y cuando entré Simios Entonces La gente es muy rara Nunca sabes qué esperar con ellos Aparte el documental del asesino Que se disfrazaba de payaso Uy Juan Pogo el payaso Es referente cultural De asesinos en serie Conocido O sea Sabido que ese vato Mató muchísima gente Que era un psicópata En toda la expresión De la palabra Y que mató a más de 36 Bueno Creo que mató a 36 Jóvenes Jóvenes Y adolescentes De sexo Macho De identidad De género Masculina Normalmente Se burlan de mí ¿Por qué guionista? ¿Por qué se burlan de ti? Dinos Dinos Y ahorita vamos Y los funamos Es más Vamos y los agarramos Con palos No se puede hacer eso Y es lo peor Por ser femenine ¿Guionista? Mira Estas personas son estúpidas Pendejas Ignorantes Y desinformadas Y aunque parezca que las cuatro Tienen el mismo significado En realidad Se aplican en distintas condiciones Y lo son completamente Tú no le debes nada A la sociedad Tú mereces respeto Por ser quien eres Porque nadie Está construido Para seguir un modelo Que sea sumamente dogmático Eres única Eres así Está bien ser así Y que nadie te Haga sentir mal Por ser distinto Al contrario En realidad Deberíamos sentirnos mal Por ser todos iguales Porque en ese caso No podríamos reconocernos Frente al resto de personas Y yo puedo decir Que yo me sentiría mal Si fuera común Porque dentro del sentido De común Jamás existe nada nuevo O atractivo Y cuando eres distinte Y eres nuevo Para el mundo Resultas atractivo Y generas cosas nuevas Que el mundo puede valorar Así que aprovechas Ser diferente Al resto de personas Algo que les recomiendo Es que actúen Como ustedes mismos Porque Tonto es actuar Como algo que no eres Exacto, Eddy Puedes pasar toda tu vida Fingiendo ser alguien Que no eres Pero tarde o temprano Eso te va a pasar factura Y la factura No es poca Psicológica Emocional Y físicamente Entonces mucho cuidado Con eso, Copits Aunque siempre conozco A personas que son muy burlones Y me dan a día de eso Ahorita son Soy comediante En stand up E intento no prestarles atención Y no me gusta Andar poniendo límites Ya que pienso que es Una pérdida de tiempo Sí, es lo que ocurre A veces con los comentarios O incluso con nuestras Propias reacciones En el canal, Copito Yo comparto Completamente esa situación Hay un límite En el que puedes intentar Intervenir en las conductas De las personas Yo lo llamo Intervenir y no cambiar Porque Realmente no hay un cambio Hay una transformación De comportamientos Entonces cuando tú intervienes Hay cierto límite Cuando te das cuenta Que sencillamente son simios Y que por más que trates De explicarle Seguirán siendo simios Tu esfuerzo se va a la basura Entonces lo mejor Es simplemente Marcar tu distancia Y decir No, no, no No gracias Hoy elijo ser feliz Hoy elijo No prestarle atención A simios Gracias Y es sano Es muy sano Cuando empiezas a dejarles De prestar atención Esas personas Solas se van A mí lo que fue horrible A mí Lo que fue horrible Ver el documental Fue que pusieron Que a los bisexuales Serán las personas Peores que los gays ¿Qué? ¿Qué documental? ¿Hay un documental de eso? Porque si sí Vaya que me voy a divertir Haciendo un análisis de eso Hasta me brillaron los ojitos Créanme Inserte iluminador o ojal Pues bueno copitos Nueve y media Ya fue Pero antes de que esto termine Así como de Adiós todos a su casa Viva yo Quiero agradecerles mucho Por haber estado en los dos directos Yo no sé cómo Yo no sé cómo sentirme Al respecto A esta situación Porque me hace sentir muy feliz Muy emocionada Y muy alegre De saber que Estuvieron Básicamente Viéndome desde las seis y media Aquí interactuando Platicando Echando coto Y esta situación Es muy agradable para mí Me da aliento A querer hacer más directos Me da aliento A quererles traer nuevos juegos Me da aliento A querer desarrollar Nuevo contenido Para ustedes Y eso es bueno Porque es un ganar ganar Yo básicamente Mi trabajo Consiste en saber Que a ustedes Les agrada Les divierte Y aprenden cosas nuevas Entonces Pues no me queda más Que agradecerles copitos Por haber estado aquí Todo este tiempo Desde Find It to Freddy Los que pudieron estar Los que llegaron En Death by Daylight También Los que ya se fueron A Mimir O que están ocupades Muchas gracias También Los que todavía siguen aquí Les adoro Yo sé que No es tan sencillo Andar por acá Ocupando cierto tiempo Porque a veces Porque a veces Tenemos tareas O otras cosas Que hacer Y procrastinamos Sobre todo Pero Muchas gracias copitos Por haber ocupado Parte de su tiempo Por haber venido en directo Ya saben Mañana tenemos directo De película de terror Para Alex Preparen su pijamita Preparen su comida La siguiente semana Como siempre Vamos a tener directo El sábado Pero ahora vamos a tomarlo De rutina El jueves Vamos a hacer votación En el canal Voy a tratar de subirla Por algo así De las 12 de la tarde Para que puedan elegir El juego que más les guste Y el juego que gane Sería el que vamos a Estar viendo El día sábado En el primer directo De 6 y media A 7 y media A 8 Y después de 8 A 9 y media Seguiremos con Death by Daylight ¿Vale copitos? Así que Muchas gracias De Amix Muchas gracias Guionista Guionista Muchas gracias A ver A ver A ver Me siento muy mal Y por eso Oculto infinidad En una máscara Que ni yo sé quién soy Mira guionista No debes ocultar tu feminidad Si te sientes identificada Con la feminidad Y con la masculinidad Eres una persona De género fluido Debes aceptarte como eres Debes expresarte como eres Y el único consejo Que te puedo dar Es que seas tú Porque esta vida Es solo tuya No de los demás Y sin importar Lo que digan O hagan Eres tú Quien debe aprovechar Cada momento que tenga Porque nunca sabes Cuando va a terminar Y no hay otra oportunidad Así que vive tu vida A tu ritmo A tu manera Y acorde a tus necesidades Para ser feliz Siempre y cuando No afectes a terceros Obviamente Muchas gracias Muchas gracias Jair Por haber estado Muchas gracias Juan Muchas gracias a Kutulu Que también vino Un ratito al final Y nos dio un buen aporte Sobre esta cuestión De las personas burlonas Que son simios Vestidos de persona Y de ahí pues Creo que también Estuvieron otros copitos Que vinieron a fantasmear Una vez más Niki Si llegaste hasta Niki Si llegaste hasta acá Y también a Leotre Copit Que estuvo al inicio No me acuerdo Como se llamaba ¿Te acuerdas mi amor? Ian también Que anduvo por acá Me parece que también Se dio una vuelta A Dylan O Dil Mucho amor Copito Es mucho Bueno No me puedo poner A buscar todos los nombres Pero bueno Es que es mucho chat Copito Si es muy bueno Es muy bueno Que tengamos demasiado chat Porque quiere decir Que están interactuando Que se están divirtiendo Que están emocionados Por lo que ocurre Y eso me fascina Y pues bueno copitos Muchas gracias una vez más Les mando un abrazo Les mando un beso Les mando mucha alegría Les mando todo el racho Homosexualizador Y LGBTs que tengo Para que pues Les vaya bien en la vida Mañana nos vemos en Cookies Probablemente sea A las 7 de la tarde De 7 a 9 de la noche Probablemente Así que Dense una vuelta Vamos a cotorrear por allá Y pues nada copitos Espero que se hayan divertido Que les haya encantado Estos directos Cuídense mucho Tomen agüita Coman rico Y pues nada Cuídense mucho Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!